No tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y bueno, obviamente al no tener ninguna información que comentarles me parecería apresurado dar alguna opinión de algo que en realidad no tengo información. Bueno, pero no tengo información oficial para poder comentarles algo a ustedes de lo que en realidad quisieran escuchar. Bueno, hemos leído, hemos escuchado las informaciones no oficiales que han salido y bueno, estamos en esa situación. Mucho más de esto no podemos comentarles.